Hola, soy Carlos Linares, para los que no los conozcáis, profesor en la universidad, subdirector de algo, del departamento, y nada, nos va a dar una charla aquí sobre Go, es algo que el título mienta. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, pues como dice Alfonso, mi nombre es Carlos Linares López y soy profesor del departamento de informática, como otros profesores compañeros míos que han dado charlas en el TechFest, y sobre la presentación que voy a hacer ahora del lenguaje Go, lo que quería es subrayar fundamentalmente tres cosas. La primera de ellas es que consiste en un conjunto de transparencias desarrolladas con HTML, de modo que en muchas de las páginas veréis imágenes, si pincháis en esas imágenes automáticamente tendréis acceso a páginas donde se ofrece información adicional para que podáis curiosear o aprender más cosas. La segunda cosa que quería resaltar es que en algunas de las transparencias veréis cajas de texto que son editables, donde hay snippets de código en Go que podemos editar y que a continuación podemos solicitar a un intérprete que está funcionando ahora mismo en Go en el ordenador que haga la compilación y la ejecución para poder ver la salida. La tercera cosa es que, como corolario de lo anterior, no he necesitado PowerPoint, no sé para qué sirve PowerPoint y no me imagino que yo en la vida vaya a utilizar PowerPoint porque, entre otras cosas, no sirve para las cosas que a mí realmente me interesan. Fijaos, por ejemplo, en la primera de las transparencias, en la primera de las imágenes, en la que aquí tenéis una imagen. Si pincháis sobre ella, os llevará a una página web con la historia del lenguaje de programación, del que lo único que diré es que la idea inicial fue en el año 2007 y vino de la mano de Grismer, de Pike y de Thompson, que la primera versión la sacaron en la primavera del año 2012, que para entonces ya contaban con el apoyo de aproximadamente unos 250 Gophers, que es el nombre con el que se distingue a los programadores o a los desarrolladores de Go. La última versión es la versión 1.4 y se está distribuyendo desde diciembre del año 2012. No pretendo convenceros en absoluto ni para que empecéis a utilizar Go ni para que os metáis en el mundo de Go, pero al menos sí que quería explicaros por qué yo utilizo el lenguaje de programación Go y si alguno de vosotros se anima a utilizarlo, pues que al menos sepa qué es lo que tiene entre manos. Probablemente la definición que más me gusta es el hecho de que es un lenguaje de programación que es capaz de compilar extraordinariamente rápido. Si compiláis todo el core del lenguaje de programación, que está desarrollado también en Go, dependiendo de la máquina, lo hace entre 2 y 8 segundos. Todas las librerías de Go. Y esta de hecho es la motivación principal de Pike para desarrollar el lenguaje. Además, tiene un garbage collector al mismo tiempo que soporta punteros y los vamos a ver funcionando en la presentación de hoy. Y por último, soporta de forma natural tres principios. El primero de ellos son los interfaces, que los vamos a ver en funcionamiento. El segundo es la introspección de tipos, que desgraciadamente no se puede introducir por falta de tiempo. Y el último de ellos es la concurrencia. Ocurre de una forma increíblemente natural la forma en la que programamos la concurrencia en este lenguaje de programación. Proporciona acceso a una librería estándar y tenéis acceso a ella a través del Gofer, que es el logo del lenguaje de programación, que sin embargo no tiene nombre y que está basado, se parece al logo también de plan 9, que se llamaba Glenda, y proporciona soporte completo, a diferencia de la gran mayoría de los lenguajes de programación del estándar UTF-8. Lo que significa que podemos utilizar nuestros propios caracteres, las señas, por ejemplo, u otras, el griego o el japonés, no solamente en las cadenas de caracteres, sino incluso en nuestro propio código. Lo vais a ver en funcionamiento cuando nombre variables utilizando caracteres UTF-8. No hace falta tener scripts para hacer la compilación. No tenemos que tener make files ni cosas parecidas. En su lugar tenemos una herramienta que se denomina GoTool, que se encarga de hacer automáticamente todo el trabajo y obliga, de esto voy a presentar algunos ejemplos, al programador a desarrollar el código adecuadamente. Decía que no quiero convenceros de que utilicéis Go. Y si hay algo de lo que quisiera convenceros en esta transparencia, es de que al menos aprendáis un lenguaje nuevo de programación cada año. Nunca me canso de hacer esta recomendación extensivamente a todo el mundo. Ojalá haya un año en el que cuando elijáis el siguiente lenguaje de programación que vais a estudiar, este sea el lenguaje de programación Go. Con Go se acabaron por fin las excusas para no trabajar porque estoy compilando mi sistema y en ocasiones eso tarda una buena cantidad de horas. Para instalar Go y accedéis a través del enlace, a través del primer Gopher de todos, pues podéis bajaros el fuente, como de hecho se manda en los buenos cánones de la distribución de software libre, a pesar de que Go no es código GNU, no es un código de la Free Software Foundation. Pero también os podéis bajar binarios, que soportan arquitecturas de 32 y 64 bits del tipo Intel, las más conocidas, pero también ARMs, como las de los móviles que tenéis en el bolsillo. De modo que podéis ver Go funcionando en una Raspberry Pi, en un Odroid, en un OneDroid y cosas parecidas. Por supuesto, soporta los sistemas operativos, al menos los más importantes, que son GNU Linux y también diría que FreeBSD y algún otro, que ignoro si a alguien le interesarán. Y por último, se distribuye también como paquetes en diferentes distribuciones de GNU Linux. Ahí menciono nada más que dos, Ubuntu, ARLinus, pero también lo hay para otras como Red Hat, Debian, etcétera, etcétera. Vamos a ponernos a programar en Go. Este primer programa que os presento es una extensión del típico programa Hello World, pero Go es tan sencillo que podemos hacer el ejemplo un poquito más elaborado. En este caso, lo que vamos a hacer es estudiar la forma en la que utilizamos variables en Go. En Go, los programas se organizan en paquetes y de ellos, el más importante es uno que denominamos el principal y el fichero que lo implementa empieza entonces con este statement, package main, principal. A continuación, Go pone a disposición del programador todos los recursos del lenguaje, pero por supuesto, puede hacer falta que hagamos funciones o operaciones adicionales. En este caso, lo que vamos a hacer es importarlas de la librería estándar que había mencionado antes y lo hacemos con un import statement. En este caso, voy a importar lo que se llama la librería de entrada-salida formateada, cuyo nombre es fmt. Al punto de entrada más importante de un programa en Go es la función main, de modo que creamos una función con el nombre main. Para decirle al compilador que esto es una función, lo precedemos de la palabra clave func. Como no tiene argumentos, dentro de los paréntesis no hay nada y el scope de toda esta función se encierra entre un paréntesis que se abre y otro que se cierra. Los comentarios en el lenguaje de programación Go se preceden siempre de un doble slash, como por ejemplo en C++ y lo que hacen es que comentan el resto de la línea a partir de él. Y hay tres cosas que podemos hacer con las variables. La primera es crearlas. La segunda es utilizarlas o asignarles valor. Y la última de todas es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Crearlas y a continuación inicializarlas. Para crear una variable lo vamos a hacer en la forma más intuitiva, que sin embargo no existen otros lenguajes de programación. Primero, el nombre de vuestra variable. Saludo uno. Y después el tipo. En este caso se trata de un tipo básico, que es string. Para decirle al compilador que lo único que queremos hacer es declarar la variable, lo que hacemos es que lo precedemos de la palabra clave var. Y a continuación, ya la podemos utilizar. Con el operador igual puedo asignar, en este caso, un literal a la variable que acabo de crear. Y esta variable hoy contiene es un saludo para todos vosotros. Pero también puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y utilizando el operador dos puntos igual, puedo decirle al compilador que haga introspección sobre el tipo de la parte izquierda, que obviamente es un string, y que entonces inicialice una variable que coloco en la parte izquierda con el tipo de la parte derecha. Aquí estoy haciendo, por lo tanto, las dos cosas al mismo tiempo. Es aquí, al final del todo, donde utilizo los servicios de la librería de entrada-salida formateada, con dos funciones específicas. Println, que escribe en cada línea el contenido de las variables que se le pasan. Primero escribirá el contenido del primer saludo. Y en la segunda, printf, lo que hace es que escribe el resultado de la evaluación de la cadena que se le pasa en primer lugar, haciendo las sustituciones que corresponda en los especificadores que empiezan con tanto por ciento. Muchos lenguajes de programación tienen especificadores, pero estos suelen ser un poco elaborados, porque en ocasiones hay que saber el tipo de las variables. Aquí no ocurre eso. Tanto por ciento v significa sustituye aquí el valor de la variable que te doy a continuación. Saludo dos. Si le decimos al programa en Go, que ahora mismo está funcionando por detrás, a través de un WebSocket, y que es increíblemente corto, que haga la compilación y la evaluación de este código, lo que veis es, primero, el saludo a todos vosotros, y en segundo lugar, el agradecimiento porque hayáis aceptado esta charla este año sobre el lenguaje de programación Go. Bien, podemos, vamos a crear ahora programas que son cada vez un poquito más elaborados. Vamos a ir cada vez complicando un poquito más la forma de los programas que vamos a creer, pero lo que queremos es preservar exactamente la misma simplicidad de nuestro primer programa. Go ofrece, por supuesto, tipos básicos, y no los voy a enumerar porque son exactamente los que os estáis esperando. Tal vez con alguna excepción, existen números complejos en precisión simple o en precisión doble, se llaman complex 64 y complex 128, los caracteres se denominan bytes, y los caracteres que se identifican como UTF-8 se denominan runas, run, como en el Señor de los Anillos. Pero además, existen lo que denominamos tipos de referencia, que son cinco. Slices, maps, funciones, métodos, y por último, canales. Estos últimos no los podré introducir, por eso están sombreados, porque se corresponden con la explicación sobre la concurrencia en Go. Bien, pues vamos a empezar con el primero de ellos, que son los slices. Un slice es un contenedor que almacena en posiciones consecutivas ocurrencias siempre del mismo tipo. Esencialmente es un array, pero la diferencia con el array, que también los tenemos en Go, es que son mutables, podemos modificar sus contenidos. Para empezar la presentación sobre este snippet de código, os ruego que os fijéis nada más que en las tres primeras líneas que tenemos dentro de nuestra función principal. En ellas lo que voy a hacer es que voy a utilizar el operador, dos puntos igual, para hacer la creación y la asignación inmediata de un slice, de un tipo que es slice, pero que va a contener ocurrencias del tipo string. ¿De acuerdo? Un slice será un array. En cada una de sus posiciones lo que voy a hacer es que voy a guardar ocurrencias del tipo string. Bien, especifico los slice simplemente diciendo corchete que se abre, corchete que se cierra, es la forma de referirme genéricamente a los slice, y a continuación el tipo de las ocurrencias que almacena dentro de mi slice. En este caso en particular, además, estoy inicializando el slice para que contenga información adicional. En este ejercicio lo que voy a hacer es guardar el nombre de estrellas del clúster que se denomina M45, que comúnmente se conoce como Pleiades. Pues aquí tenéis dos nombres de estrellas, uno es Atlas y el otro es Maya. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las operaciones que podemos hacer con un slice? Pues podemos crearlos, como acabamos de ver, podemos añadir elementos, podemos consultarlos, podemos traerlos y podemos, por supuesto, borrarlos. Para añadir elementos utilizamos la primitiva del lenguaje que se llama append, cuyo primer argumento es el contenedor al que quieres añadir algo. En este caso es la variable que acabo justo de declarar anteriormente, Pleiades. Y a continuación indico toda la cantidad de elementos que quiera añadir o insertar al final de mi slice. Y lo que estoy haciendo es añadir los nombres de otras dos estrellas, Electra y Celaeno. Ya conocemos la siguiente función, que lo que va a hacer va a ser imprimir por la pantalla el contenido de su argumento, que es Pleiades. Vamos a verlo en funcionamiento. Lo que ocurre es que tenemos, y se indica explícitamente con corchetes, los nombres de todas las estrellas que hemos creado en nuestro slice. Vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a hacer el ejemplo un poquito más elaborado. Vamos a hacer que en el slice se guarden ocurrencias de un tipo definido por el usuario. Así que voy a descomentar esta línea de código de aquí. Y empiezo por explicaros la forma en la que definimos tipos en Go. Existen tres formas diferentes de declarar tipos en Go. En esta charla vamos a ver las dos más complicadas, la definición de estructuras y la definición de interfaces. Una estructura no es más que una secuencia de campos o de slots que se caracterizan todos por un nombre y que cada uno de los cuales tiene un tipo. Si existe más de un campo o slot que tiene el mismo tipo, los podéis agrupar con una coma por el medio y poner a continuación una única vez el tipo en relación con todos los campos afectados. En este caso decimos que en M45, que es el nombre técnico de Pleiades, se refiere a Messier 45, vamos a guardar información del nombre de las estrellas, el espectro en el que aparecen y por último la magnitud aparente visible de cada una de las estrellas. Aquí tenemos dos tipos básicos. Además del string, ya estáis viendo cómo podemos declarar números en coma flotante de precisión simple. Y ahora, ¿de qué forma me voy a crear un slice que va a almacenar ocurrencias de este tipo definido por nosotros? Pues exactamente igual que antes. Coloco dos corchetes y a continuación, en vez de decir string, un tipo básico como antes, ahora hago referencia al mío, M45. También voy a iniciar a realizarlo con algunos contenidos, de modo que lo que hago a continuación es que entre llaves, exactamente igual que antes, coloco instancias u ocurrencias del tipo que he definido M45 aquí arriba del todo. ¿Y cómo lo hago? Consistentemente como se hace siempre en Go, colocando entre llaves valores para cada uno de los campos que definen la estructura. Para el nombre, Atlas. Para el espectro, el V83. Y para la magnitud aparente visible, 3.62. A continuación, tenéis el caso de otra definición, pero donde estoy haciendo un look-up al slice anterior, a la tercera posición. 0, 1, 2, 3. Aquí pone C la eno. El espectro es V74 y la magnitud aparente visible es 5.44. Vamos a ejecutarlo. Y entonces, si ejecutamos esto, ocurre que tenemos un error. Y es que Go se está quejando de que aquí hemos creado una variable, stars, que es un slice de ocurrencias de M45 que no estamos utilizando. ¿Para qué consumes memoria? ¿Y para qué gastas tiempo de ejecución en algo que es inútil? Para arreglar este problema, lo que vamos a hacer es simplemente hacer un uso trivial, banal, del slice que acabamos de crear, invocando el servicio println de la librería entrada-salida formateada para que imprima los contenidos. Y ahora tenéis la segunda línea que muestra información del tipo que habíamos creado. Dejadme que concluya la presentación de esta transparencia con dos observaciones. Primero, aquí la definición del slice tiene corchete que se abre y corchete que se cierra. Significa que en la inicialización contendrá dos elementos. Aquí tengo puntos suspensivos. Es la forma de decirle explícitamente al intérprete que ignoro el tamaño que tendrá mi slice. Siempre que sepamos el tamaño que vamos a tener, es bueno decírselo. Pero si no lo sabemos, ponemos puntos suspensivos. La segunda cuestión es que el lenguaje es increíblemente sencillo. Y está escrito, como se presume, me doy cuenta, en otros lenguajes de programación, a favor del programador. Muchas de las sentencias acaban en punto y coma, pero realmente no hacen falta. Ni siquiera está realmente en el estilo de Go. Y si quieres puedes no hacerlo. Como por ejemplo, no lo hice arriba. Aquí no tengo puntos y coma. Veréis que hay programadores de Go que tienen la costumbre de poner puntos y coma porque sí son capaces de distinguir el caso en el que hay que hacerlo y el caso en el que no hay que hacerlo. Y luego hay otros más vagos como yo, que acostumbrados a hacer más más, tenemos la costumbre de ponerlos al final, pero que me doy cuenta de que cuando utilizo Go inconscientemente hay lugares en los que no lo pongo y funciona. No hay ningún problema en absoluto con eso. El ejemplo que hemos desarrollado, que es el de guardar información sobre las estrellas de un clúster de estrellas, utilizando slices parece poco convincente. De modo que quiero presentar el siguiente tipo de referencia, pero haciéndolo un poquito mejor. Y sugiero que utilicemos mapas. Los mapas son contenedores asociativos que guardan información desde una clave de cualquier tipo a ocurrencias que son valores también de cualquier tipo. La idea intuitivamente es muy parecida a la de los slices. La diferencia es que podemos acceder a sus valores por una clave que podemos definir nosotros. En el ejemplo que vamos a ver a continuación, voy a guardar información sobre las estrellas, pero indexándolas por su nombre. De modo que cuando quiera podré acceder a ellas, es lo que llamamos hacer un lookup, precisamente por el nombre de las estrellas. Otras operaciones que puedo hacer con los mapas son, además, por supuesto, de crearlos, puedo añadir elementos y borrarlos cuando lo desee. Aprovecharé también esa transparencia para explicar la forma en la que creamos instrucciones condicionales y en la que creamos bucles en Go. Fijaos arriba. Tenemos que estoy creando una variable que otra vez se llamará Pleiades, Pleiades, que va a construir un mapa, que hace un mapping de claves, que son cadenas de caracteres a ocurrencias del tipo que hemos definido en la transparencia anterior, estrellas de la constelación o del clúster M45. En este caso particular estoy utilizando la primitiva make, que también se puede utilizar para los slices. Y la utilizo porque no estoy introduciendo ningún contenido explícitamente. Make lo único que recibe es la especificación del contenedor que hay que crear. Aquí estamos utilizando el operador de inicialización y asignación que se resuelve de la siguiente forma. En la parte derecha construimos con make y dentro estamos diciendo un mapa de cadenas de caracteres a ocurrencias de mi tipo M45. La diferencia con la definición de los slices es que ahora entre los corchetes hemos puesto un tipo adicional, precisamente el de las claves que utilizamos para indexar las entradas de un mapa. Esto será un mapa de modo que creamos la variable Pleiades que será un mapa. Y a continuación podemos empezar a insertar valores. ¿Cómo? Pues haciendo referencia a la variable y entre corchetes, dando ocurrencias de la clave. Maya es una estrella, tarjeta es otra. Y para ellos damos ocurrencias o inicializaciones del tipo M45. Que acordaos que se hacían aquí dando primero el espectro y después la magnitud aparente visible. 3.86 para el primer caso y 4.29 para el segundo. Vamos aquí, vamos a saltarnos esta parte de aquí, acompañadme hasta el println que tenemos aquí. En este caso lo que vamos a hacer es que voy a imprimir una cabecera porque quiero ver los contenidos de mi mapa, pero de una forma más amable de como las he visto antes. De modo que voy a crear un bucle que va a iterar sobre todos los elementos que se encuentran en mi mapa. ¿Cómo iteramos sobre cualquier contenedor? Aquí lo veis en funcionamiento con mapas, pero sobre cualquier contenedor con la primitiva range. ¿Cuál es el contenedor que quieres recorrer? Pleiades, el que hemos creado aquí. Range devuelve, en el caso específico de los mapas, para cada elemento, primero la clave y después el valor. Y aquí los he llamado name al primero y data al segundo. De modo que cada una de las iteraciones de este bucle me devolverá clave, valor que almacena, otra clave, otro valor que almacena y así sucesivamente. Y lo único que voy a hacer es imprimirlos por la pantalla. Evalúo esta expresión de aquí, dedicando hasta 10 posiciones para el primero y el segundo campo. Pongo primero el nombre, después pongo el espectro de cada una de las estrellas que estoy almacenando y por último su magnitud aparente visible. Si ejecutamos este código de aquí, lo que vais a ver es una tabla con información a la mucho más amable y que hemos indexado por nombre de estrella utilizando un mapa. La tercera función que os quería enseñar es aquella de eliminar elementos de un mapa. Y la forma correcta de hacerlo es esto. Tiene la misma complejidad temporal. Vamos a eliminar con la palabra clave del ET de un contenedor una determinada instancia, que aquí se denomina celaeno. Pero antes de hacerlo, quiero asegurarme de que tenemos una estrella que se llama celaeno. Lo contrario, no hace falta que la borres, ¿de acuerdo? De modo que hacemos un lookup. Hacer un lookup es escribir la clave en referencia al mapa que tenemos. Este lookup devuelve dos cosas. La primera es el valor que se almacena para la clave. Y el segundo es un booleano que dice si existe o no existe. Si no existe, entonces nos devolverá primero un nil y después falso. Si existe, e imaginad, por ejemplo, que se almacenaba un nil, entonces devolverá nil, pero luego dirá true. Es que ese es el valor que tú tienes almacenado en el mapa. Y ahora aquí pongo un punto y coma. Y es que estas dos variables que he creado aquí son locales a este if statement. Lo que estoy haciendo a continuación es preguntar si found vale true. Y solo si eso es cierto, ejecuto las instrucciones que están entre los corchetes. Borra, de playades, celaeno. Celaeno no existe en nuestro mapa. De modo que, aunque antes hubiera estado comentado, al volverlo a ejecutar, tenemos exactamente el mismo resultado. Vamos a por el tercer tipo de referencia, que son las funciones. Esto es muy sencillo. Las funciones simplemente son bloques de código que elaboran un procesamiento a partir de un conjunto de datos de entrada para producir uno de salida. En este caso particular, os muestro la forma de implementar el método iterativo de Newton-Raphson para calcular la raíz cuadrada de cualquier número entero. Vale también para números en coma flotante, pero aquí lo hago en particular para números enteros. Así que me creo una función que voy a llamar Newton-Raphson. Empieza en mayúscula, y hasta ahora hemos visto varias funciones que siempre empezaban con mayúscula. Eso significa que esta función será pública, es exportable desde el paquete en el que estamos. Lo precedemos, como siempre, de la palabra clave de función, y a continuación ponemos entre paréntesis los argumentos. Los argumentos para método de Newton-Raphson son el número del que quieres calcular la raíz cuadrada y, segundo, la tolerancia, el error mínimo que eres capaz de consentir. Y lo vamos a llamar epsilon. Epsilon. Mucha gente escribiría E, P, S, I, L, O, N. No, escribe epsilon. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a devolver es el número entero que sea la raíz cuadrada de N. No hay nada en la implementación de esta función de aquí que deba señalar, y buena parte de esto podríais entenderlo fácilmente, pero hay dos cuestiones que quería señalar. La primera es que en Go no existe el while statement. Y en solo lo implementamos como un for true para siempre, del que se sale con una condición que tiene dentro un break. ¿De acuerdo? Como nuestra función devuelve un valor, y eso se especifica aquí, acaba con un return que indica el valor que será de aquel tipo que tiene que devolverse. Y ahora, ¿cómo utilizamos la función? Pues en este ejemplo específico, dentro de la función principal, lo que hacemos es que le entregamos a println el resultado de calcular la raíz cuadrada de 2 con un error máximo de 1 por 10 elevado a menos 9. Si ejecutamos este caso, sale el valor 1.4124. Dejadme que os muestre alguna otra ejecución. Por ejemplo, si ponemos un 25 y doy por hecho que todo el mundo sabe la raíz cuadrada de 25, entonces cuando ejecute esto, vamos a tener el valor 5, porque mi épsilon era 1 por 10 elevado a menos 9. Si mi épsilon hubiera sido unos cuantos órdenes de magnitud más pequeño, perdón, más grande, entonces el error que ya se comete en el método de Newton-Raphson pues ya puede ser ostensible. ¿De acuerdo? Por último, permíteme que comente esta instrucción de aquí. Si comento esta instrucción y hago la ejecución, tenemos un error. Porque en tiempo de compilación, Go se queja de que no hemos cumplido nuestra palabra. Hemos prometido que esta función devolvería un número en coma flotante de precisión doble, por eso pone 64, y no lo hemos hecho. No existe ningún return. Vamos a ver ya nada más que los dos últimos ejemplos con los que concluye toda la presentación. El primero de ellos es el problema que propongo es el de calcular los puntos simétricos de cualquiera en el plano cartesiano respecto de la bisectriz del primer cuadrante, que es la recta Y igual a X. De modo que al punto A le corresponde la prima, al punto B le corresponde el punto B prima y al punto C le corresponde el punto C prima. ¿De acuerdo? Para hacerlo, lo único que tenemos que hacer es crearnos un tipo definido por nosotros. Ya sabemos hacerlo. A este tipo lo vamos a llamar punto. Va a ser una estructura porque los puntos nada más que se distinguen por dos campos, que dan las abscisas, X y las ordenadas, Y. Otra vez deberían haber sido números en coma flotante, pero en este caso he elegido los números enteros. Y como estoy haciendo la definición de un tipo, pues al principio del todo pongo tipo. Ya está, ya lo tenemos. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a implementar un método que será capaz de calcular el punto simétrico de cualquiera. De modo que me creo una función simétrica, otra vez empieza por mayúscula, de modo que es una función que exporto hacia afuera, que es pública, está precedida de func, devolverá un punto y no tiene argumentos. ¿Cómo puede ser que calculemos el punto simétrico de uno si no nos lo dan? Y es que a diferencia de las funciones que habíamos visto hasta ahora, aquí antes tenemos lo que llamamos un receiver, que en este caso es una instancia que llamamos point del tipo que hemos definido nosotros point escrito con mayúscula. Atención, con un asterisco. De modo que aquí tenemos un puntero. Y un puntero no es más que la dirección de memoria de una variable. ¿Cuál es la importancia de que lo utilicemos? El hecho de que queremos, dentro de nuestro método, modificar sus campos. Luego veréis la forma en la que invocamos el método, pero esencialmente dentro, lo único que hacemos es que cambiamos los atributos x e y del punto cambiándolos. Fijaos que en este caso estoy utilizando una asignación múltiple, simultáneamente. Y a continuación devuelvo el contenido de la posición apuntada por mi punto. Se acabó. Esta es toda la gestión que se hace típicamente con punteros en Go. ¿Y la forma que tenemos de utilizarlo? Pues fijaos, en la primera de las sentencias lo que hago es, utilizando el operador dos puntos igual, creo una ocurrencia del tipo point donde el valor x es 2 y donde el valor y es 1, es el punto a de la imagen anterior. Y a continuación imprimo por pantalla el resultado de hacer una evaluación que va a tener tres valores. El primero es el punto que acabo de crear, 2, 1. El segundo será el punto simétrico, que será 2, 1. Y el tercero, el tercero es el punto simétrico 1, 2. Como el método había recibido un puntero, las modificaciones que se hacen dentro son visibles desde fuera. Pero fijaos en un detalle. Lo que se ha impreso en la terminal se ha impreso elegantemente. Esto parecen puntos de verdad, no como lo que habíamos visto hasta ahora, llaves o corchetes. Se escriben puntos como pares rodeados de paréntesis. ¿Cómo puede ser posible que los puntos aparezcan también? Bueno, porque también Go ofrece lo que denominamos la sobrecarga de métodos. Si quieres que las ocurrencias de un determinado tipo se impriman de una forma específica, lo único que tienes que hacer es definirte una función que se llama string, no recibe argumentos, se hace sobre el tipo que quieres sobrecargar y que te va a volver un string. Lo que tenemos aquí dentro hace exactamente que los puntos se impriman en la forma que estáis viendo en la terminal. El último caso que os propongo para intentar convenceros de la forma en que muy simplemente podemos hacer cosas que se me antojan menos que son bastante avanzadas en Go. El razonamiento que os ruego que hagáis aquí conmigo es el siguiente. Si tenemos un objeto, el que sea, en este caso eran puntos, de los que podemos calcular los simétricos, en nuestro caso respecto de la bisectriz del primer cuadrante, entonces, cualquier otro objeto, el que sea, que esté caracterizado por estos, en nuestro caso los puntos, también puede reflejarse. Dicho de otra forma, si somos capaces de reflejar puntos respecto de la bisectriz del primer cuadrante, debemos ser capaces de poder reflejar, por ejemplo, triángulos. El triángulo A, B, C reflejado respecto a la bisectriz del primer cuadrante es A', B', C'. Y se obtiene simplemente uniendo los puntos reflejados A, B y C. ¿Cómo lo hacemos? Con interfaces. No lo había dicho hasta ahora, pero es muy importante. Go no soporta la programación orientada a objetos. Y hay una frase que me gusta mucho de Go que es, Go es el lenguaje de programación mejor que C, desarrollado por las personas que nunca te programarán C++. No tiene programación orientada a objetos y sin embargo ofrece muchas formas alternativas y con frecuencia desconocidas sorprendentes para conseguir el mismo efecto. Los interfaces son la propuesta de Go para sustituir la herencia virtual que existe en los lenguajes de programación orientado a objetos. Aquí tenéis la tercera forma para hacer definiciones de tipos en el lenguaje. En este caso, lo que vamos a hacer es definir un interfaz. Como de costumbre, empiezo diciendo que voy a definir un tipo, le doy un nombre, los interfaces acaban típicamente en ER refiriéndose al manufacturer, a quien hace algo. En este caso no podía decir el rotator, de modo que he dicho el rotator. ¿De acuerdo? Y dentro, en vez de poner campos, lo que digo es las signaturas de las operaciones que tienen que estar soportadas por los tipos que satisfacen esta interfaz. Lo único que estoy diciendo es que cualquier objeto, ya sea que existe en Go o que definís vosotros, decimos que soportará el interfaz que hemos llamado el método rotator si dispone de un método que se llame symmetrical y que como reza su signatura no tiene argumentos. ¿Y esto sirve para algo? Absolutamente. Hecho para hacer magia. Porque ahora podemos definir una función, una función ordinaria. Esto no es un método. Se llama rotate y que lo que recibe son lo llamado objetos porque ignoro a qué estoy haciendo referencia. En nuestro caso van a ser puntos, pero la función lo ignora, no tiene ni idea. Y lo único que especifica en los argumentos de entrada es que por favor, sea lo que sea que me pases, quiero que satisfaga el interfaz rotator. Es decir, que tenga un método que se llame symmetrical. Estos tres puntos de aquí es la forma de hacer en Go funciones variádicas o aquellas que reciben un número arbitrario de argumentos. de modo que todas las instancias que se le pasen a la función rotate se meten dentro de un slice y se le pasan dentro a la función. ¿Cómo iteramos sobre ellas? Ya lo habíamos visto antes. Con un range sobre el slice objetos. ¿Qué devuelve el range por cada una de las posiciones de un slice? Dos valores. El índice, cero para el primero y a continuación el valor que almacena. Después, uno y el valor que almacena el siguiente y así sucesivamente. De modo que aquí lo que estamos haciendo es para el índice y el valor de cada una de las posiciones que están en este slice calcula el simétrico. Y sabemos que se puede porque todos ellos satisfacen el interface rotator que tiene la función simétrica. Vamos a hacerlo funcionar. En la función principal hacemos una asignación e inicialización con el operador dos puntos igual simultáneamente múltiple para tres puntos diferentes P0, P1, P2 que creo con la estructura que había creado en la transparencia anterior 2, 1, 6, 2, 3, 3, 4 que son los mismos que los de la imagen que habíais visto. Los imprimimos en la pantalla y a continuación vamos a la función rotar. Estoy pasando las direcciones de memoria que es para lo que sirve el operador ampersand y con esto ya he concluido toda la presentación de punteros en Go. Ya no hay más que saber sobre punteros en Go. Y a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a escribir los valores. Fijaos en una cosa maravillosa. Aquí estoy pasando directamente los puntos P0, P1, P2 pero acordaos que el método simmetrical necesita punteros. No hay problema. Go es lo suficientemente listo como para saber que si una función tiene que recibir un puntero y tú le estás entregando una variable él por ti calculará la dirección y se la pasará a la función. De modo que la gestión de punteros es mucho más sencilla. Vamos a ejecutar esto y tenemos un error. Y me preguntaba si alguno de vosotros seríais capaces de ver dónde está el error. Porque yo no tengo prisa en irme. Tengo que clausurar el text. Excelente. Excelente, Alfonso. Excelente. Hemos creado aquí una variable que se llama idx que sin embargo no estamos utilizando en ninguna parte. De modo que otra vez Go se queja de ¿por qué creas una variable con el operador dos puntos igual? Consumes memoria y tiempo en hacer la asignación y esto no sirve absolutamente para nada. De modo que lo que vamos a hacer para corregir el problema señalado por Alfonso es que vamos a sustituir idx por una unknown o un anonymous variable. Simplemente colocando underscore. Podéis poner todos los que queráis. Esta variable se puede repetir todas las que queráis. Y ahora al ejecutarlo sí que veréis como el triángulo de la primera línea se refleja reflejando todos sus extremos en la segunda parte. En caso de que la presentación os haya gustado y os decidáis a querer seguir aprendiendo y obteniendo más recursos dejadme que señale dos cosas. Una de ellas es que esta tarde he entregado todas las transparencias a la organización del TechFest para que las ponga a vuestra disposición. Para hacer que esto funcione en vuestro ordenador tenéis que ejecutar un programa en Go lo que significa que debéis instalar Go en vuestros ordenadores que espero que tengan sistemas operativos razonablemente buenos y a ejecutar un programa en Go que hará lecturas por un WebSocket con los contenidos de todas las cajas de texto que veíais antes. Además, como decía al principio del todo, las transparencias contienen en cada una de las imágenes referencias a páginas web con muchísima información abundante pero en la que me he esforzado en asegurarme de que era la parte esencial. Con frecuencia es la información que yo mismo consulto regularmente cuando estoy desarrollando en Go. y no quería ocultar que ha habido dos presentaciones en YouTube que me han gustado muchísimos. La primera de ellas que recomiendo vehemente RASCOX dura, si no recuerdo mal, 24 minutos que es una introducción como la que os acabo de hacer al lenguaje de programación Go. La segunda es de Andrew Yerran explicando detalladamente cómo hacer toda la configuración y la instalación de Go en tu propio ordenador. Y déjadme que concluya con algo que he dicho al principio del todo y es que Go no es más que un lenguaje de programación. No significa en absoluto que con Go podáis hacer cualquier cosa y acordaos de que somos nosotros cuando utilizamos los ordenadores los que hacemos que las cosas de verdad ocurran. La magia de Go es su simpleza. Compila extraordinariamente rápido. Pensamos que ejecuta alrededor solamente de unas tres veces más lento que los lenguajes más rápidos como C++ y es desde luego muchísimo más rápido que otros lenguajes interpretados Python u otros innombrables no me hagáis decir nombres pero sigue estando en nuestra mano saber cómo tenemos que organizar los datos y cómo tenemos que organizar los algoritmos para que sean siempre lo más eficientemente posible. Si seguís el enlace que tenéis aquí y espero que lo hagáis de todo corazón es un cómic de XKCD para recordaros que hay cosas en las que no caben todo lo que nosotros sabemos empezaréis el tutorial oficial de GoLand que consiste en una serie de transparencias organizadas en cajas de texto editables como las que os he estado enseñando en la presentación. Muchísimas gracias por haber asistido. Yo te quería preguntar con lo de que cuando tengamos una variable que no usas tira un error ¿no sería más normal como hacen otros lenguajes tirar un warning? ¿Hay alguna manera de que Go te haga esto? Me parece un poco drástico decirte no usa la variable no compila. Gracias a Dios afortunadamente Go es inflexible en este punto como hay que hacerlo con las cosas que no están bien hechas. Reconozco que para mí mismo en ocasiones cuando estoy trabajando en Go resulta un poco incómodo porque yo tengo la manía la mala costumbre de que cuando de puro código coloco lo que se llaman flags del tipo estoy por aquí y mi variable interna vale no sé cuántos pero luego se lo quito en alguna otra parte y de pronto tengo un error. Pero eso es correcto. ¿De acuerdo? Los lenguajes compilados con frecuencia suelen presentar un warning los lenguajes interpretados ni siquiera les importa que estés utilizando variables porque al fin y al cabo estás consumiendo espacio en la máquina virtual que total al fin y al cabo ya estaba consumiendo espacio en tu ordenador. ¿De acuerdo? Pero si te tomas seriamente el esfuerzo de crear código que al final va a ir a producción que va a funcionar ahora ya sabes desde el principio que nunca vas a entregar nada que no sea la memoria que estás esencialmente utilizando. Encuentro que es muy afortunado que los diseñadores de Go no nos permitieran desde el principio a pesar de la incomodidad que eso pudiera tener a crear variables que luego sin embargo no vamos a utilizar. Por último quisiera recordar que existe una herramienta de depuración de Go que es magnífica que de hecho hace completamente necesario crear variables auxiliares para estar mostrando información de ejecuciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Mi pregunta es ¿cuál es la posibilidad en un futuro a medianamente corto plazo de que Google haga una sustitución en Android de Java por Go al igual que ha hecho Apple quitando Objective y poniendo Swift? Excelente pregunta. Hay mucha más gente que se está preguntando lo mismo. Yo creo que daos cuenta de que una de las cosas que yo creo que aprovecho para deciros que una de las cosas que creo que son más bonitas de aprender Google nunca os diría que aprendáis Google pero de aprender Go ahora es que está en la versión 1.4. Si empecéis a aprender ahora mismo Go vais a ver como un lenguaje crece, progresa y madura. Lo cual me parece que es una oportunidad absolutamente única. La mayor parte de los lenguajes que conocemos tienen 30, 40 años. Nadie aquí creo que conozca lenguajes que tienen menos de 30 o 40 años de antigüedad. ¿De acuerdo? En este caso el lenguaje es increíblemente nuevo. He buscado muchísimo en web por este motivo porque he desarrollado pequeños casos para Android en Java y me parece que este lenguaje de programación es muchísimo más limpio, muchísimo más rápido, funciona increíblemente bien. Si funciona en mi móvil, ¿de acuerdo? Si funciona en las o droids que tengo en mi casa, ¿cómo puede ser que no pueda desarrollar aplicaciones en mi tableta que ejecuta Android que también es de Google? No sé la respuesta. Yo quiero creer que la única es el hecho de que el lenguaje todavía no está maduro, está recién nacido y aunque ahora los gophers en el mundo se cuentan por legiones, estoy convencido que veremos muchísimos cambios por ejemplo para la versión 2 y otros muchos para la 3 y así sucesivamente. Yo creo que simplemente quieren evitar utilizar una plataforma de desarrollo que a lo mejor todavía no sea estable, pero esto es una conjetura mía. Bueno, pues muchas gracias y yo creo que ha estado genial. Seguro que mucha gente se apunta a probar Go a partir de ahora. Ojalá. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.